y creemos que los resultados van a ser mucho más positivos para toda nuestra gente. El 28 de agosto se vota lo que se ha dado en llamar la mini reforma constitucional, vamos a llamarla reforma constitucional. El Frente Amplio en general, el doctor Tabaribásquez, ven con buenos ojos que esa reforma se vota en un año electoral, o no lo ve, y lo ve como conveniente a la reforma en sí. Bien. Bien, si usted quiere dejamos para una segunda etapa lo que se refiere a salud, que nos quedó pendiente, pero me parece muy interesante su pregunta en cuanto a los dos planteos que usted me hace. El primero de ellos, el Frente Amplio hubiera preferido sin duda una reforma constitucional mucho más profunda, mucho más estudiada, mucho más fundamentada y realizada fuera de tiempos electorales, ¿verdad? Sin duda, hoy, cualquier tipo de reforma va a estar teñida de esta contienda electoral que vamos a vivir dentro de pocos meses. Pero bueno, la realidad que tenemos es esta, y nosotros creemos que esta mini-reforma, y cuando decimos creemos, estoy hablando a título personal, por supuesto no del Frente Amplio, creemos que es una reforma que da pasos muy positivos en cuanto a la libertad de cada elector para poder elegir más, en mejores condiciones, a quienes quieren que los gobierne. Por ejemplo, la posibilidad de votar en lo nacional a un lema y en lo departamental a otro. Cuando digo que es una posición personal y no del Frente, lo digo porque el Frente Amplio resolvió en su último Congreso Extraordinario dar libertad de acción a cada una de las fuerzas políticas que integran al Frente, así como a cada uno de los Frente Amplios. Pero esta posición que estamos sustentando en este momento también es compartida por muchas fuerzas políticas dentro del Frente y muchos Frente Amplistas. Creo además que el sistema político debe comprometerse a trabajar con seriedad y en profundidad este tema. Y en ese sentido, nuestra propuesta es que inmediatamente después de las elecciones, a través de una Asamblea Nacional Constituyente o del Poder Legislativo, se comience a trabajar en una reforma constitucional que modernice el relacionamiento social de los uruguayos a los días que estamos viviendo. Los candidatos a la presidencia de la República que han llegado a Tranjeras y después han asumido la presidencia por decisión popular, que siempre el pueblo y la prensa le han preguntado sobre el tema del centralismo montevideano y esos políticos han manifestado que son contrarios al centralismo y que van a hacer todo lo posible para garantir esa situación. La realidad indica lo contrario, que se ha mantenido. Usted ha llegado a la presidencia de la República, ¿cómo ve esa situación? Bueno, en primer lugar yo los entiendo que hayan prometido descentralizar el país y luego no lo hayan logrado porque no es un tema fácil de instrumentar, es un tema complejo, absolutamente necesario. Nosotros basamos nuestra propuesta política en la descentralización, pero no es fácil hacerlo y lo decimos por experiencia. Es cierto que nosotros en Montevideo hemos descentralizado, hemos logrado dividir a Montevideo en 18 zonas, que en cada zona exista un centro comunal zonal, que cada zona tenga su junta local con representantes de todas las fuerzas políticas del espectro nacional, que tengan además y están funcionando institucionalmente consejos deliberantes de vecinos, pero eso nos llevó 3 años de trabajo. En una comisión mixta que creamos, integrada por delegados del Ejecutivo Comunal y de la Junta Departamental de Montevideo, y de esta por todos los representantes de las diferentes fuerzas políticas. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo de 3 años, pero está funcionando Montevideo, susceptible de ser mejorado, de ser perfeccionado, pero ya está dando sus resultados. Este modelo que desarrollamos en Montevideo creemos que es el modelo que hay que desarrollar, llevar adelante en todo el país. El Uruguay no soporta más el pesado centralismo de Montevideo, un centralismo que ha concentrado la población, que ha concentrado el comercio, la industria, el trabajo de exportación en la zona de Montevideo, y es una zona a la que todavía recurren muchos pobladores del Uruguay que no encuentran soluciones a sus problemas en los distintos departamentos. Van a Montevideo, no solucionan el problema de vivienda, no solucionan el problema de salud, no solucionan el problema educacional de los hijos, no solucionan el problema laboral, ni de salario digno, y terminan viviendo en los cinturones de miseria del departamento de Montevideo. Es por ello que nosotros consideramos que es absolutamente indispensable, absolutamente necesario, que descentralicemos el país, que lo descentralicemos administrativamente, que lo descentralicemos políticamente, constituyendo y haciendo funcionar las juntas locales, que descentralicemos la industria a la producción que se hará en las distintas zonas del país, y que además demos una amplia participación a todos los vecinos en el ejercicio del gobierno de manera permanente. Solo de esta forma lograremos romper con el centralismo democrático y lograr recolonizar al Uruguay que se está quedando vacío en el centro, que se está corriendo hacia las zonas limítrofes o hacia Montevideo, y que realmente es una situación extremadamente delicada para toda la población. En este proceso de descentralización podemos analizar el tema de la salud, que usted me planteaba al inicio de esta conversación. Hoy no todos los uruguayos tienen el mismo derecho a la salud. Y es más, ni siquiera todos los uruguayos tienen la posibilidad de lograr una asistencia médica correcta. Nosotros hemos estudiado en el Frente Amplio en profundidad este tema y tenemos una propuesta que, si la analizáramos en profundidad y con detalles, nos llevaría mucho tiempo, mucho más de lo que disponemos. Pero sí podemos decir dos o tres conceptos que son básicos para pensar en el sistema que queremos. Y partiendo nuevamente del diagnóstico, perdóneme que como médico utilice este tipo de análisis, pero partiendo del diagnóstico de la situación que hoy vive el Uruguay en el tema de salud, que no solo no es suficiente para toda la población, sino que además vivimos problemas muy graves. Hoy en el Uruguay mueren por día tres niños menores de un año por muertes que podían ser evitadas. O mueren mujeres por muertes que podían ser evitadas. Y esto es grave. El Uruguay tiene un conjunto de instituciones públicas, privadas, cooperativas, consultorios privados, asistencia hospitalaria universitaria o del Ministerio de Salud Pública, que trabajan descoordinadamente. No hay una coordinación, no hay un sistema real. Por otro lado, vuelca el esfuerzo fundamentalmente para atender a la persona enferma. Y no se vuelca el esfuerzo para prevenir la enfermedad, como debería hacerse, o también hacia los sectores de rehabilitación, para que la persona enferma pueda realmente recuperar una calidad de vida a vida. En última instancia, son los sectores más desprotegidos de la población los que más sufren esta situación. Nuestra propuesta es que realmente esto funcione como un sistema, que en este sistema pague más quien puede pagar más, para que toda la población pueda recibir una asistencia médica similar. Que volquemos el esfuerzo hacia la asistencia primaria de la salud, es decir, hacia aquellos sectores que permitan una acción médica muy rápida para evitar complicaciones mayores de la enfermedad. Que volquemos el esfuerzo para la prevención en la aparición de cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo, de las cardiovasculares, del cáncer, de las enfermedades infecciosas. Y que además también volquemos nuestro esfuerzo para que la rehabilitación de los enfermos se pueda hacer de manera adecuada. Solamente con un organismo centralizado en cuanto a la conducción de la política de salud para el país. Y descentralizando al mismo tiempo todos los elementos médicos, paramédicos, de equipos adecuados. Y además con una buena remuneración como se la merecen los trabajadores de la salud. Solamente de esa forma creo que lograremos una situación justa para todos los pobladores. Y esto es realmente posible realizar. Antes de empezar... Antes de empezar... Antes de empezar... Antes de empezar...